Hola y bienvenida, bienvenido a una nueva clase en Academia ProCover. En esta clase particularmente vamos a ver unas defensas avanzadas contra un puño recto a la cara. Van a ser defensas que vamos a intentar hacerlas de manera simultánea. Estas son defensas avanzadas, como dije, para un combate cuerpo a cuerpo. En esta clase vamos a necesitar algo que simule, obviamente, un ataque de frente a la cara. Pueden poner un palo de escoba atado a una silla. Además, para la entrada en calor vamos a necesitar una silla. Así que espero que les guste. No se olviden que existen también las clases en vivo, conmigo, explicando todas las técnicas que estamos dando. Les mando un abrazo y espero que les guste. Gracias. 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 Estoy de nuevo. ¡Suscríbete! 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 Exercise Rest Exercise 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 ¡Gracias! Rest ¡Exercise! Rest ¡Gracias!